No quitas si me escucha el emisor allá ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar So tonight I'm gonna show you all When I'm walking with you I watch the whole room change Baby that's what you do No one baby don't play No quitas si me escucha el emisor allá ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Y no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un buen ser I finesse down western road, ay, next Might go down to G-O-D, yeah, wait I go hard on south side G, yeah, wait I make sure that north side E I finesse down western road, ay, next Might go down to G-O-D, yeah, wait I go hard on south side G, yeah, wait I make sure that north side E ¡Suscríbete!